Buenas a todos, mascheros y mascheras. Aquí estamos en un nuevo podcast de la Hora del Macha y como veréis ya tenemos algunos cambios. Bueno, como veréis aquellos que lo veáis en YouTube, los que lo escucháis por iVoox, os lo tengo que contar yo. Y es que tenemos una nueva compañera en el podcast, Ana Díaz. Hola. Es Ana Díaz, ¿no? Sí, sí. Es que ahora estaba un poco confundida con los apellidos. Ana, que nos va a acompañar a partir de ahora en el podcast. Teníamos ganas de ampliar la plantilla y yo creo que Ana nos va a venir perfectamente para hablar de manga y anime y mejorar nuestro podcast, ¿no? ¿Qué tal, Ana? Pues muy bien. O sea, hace mucha calor, pero la verdad es que muy contenta de poder participar. O sea, es un proyecto que me hace mucha ilusión y que creo que puede ser muy divertido. Bueno, pues nosotros también estamos contentos de tenerte por aquí. Y bueno, como siempre, tengo aquí a los que me acompañan desde el principio también, a Felto. Bueno, antes de presentar a Felto, a Ana la podéis seguir en su Twitter, porque claro, aquí todos tenemos canal de YouTube, Twitch y cosas de estas, pero a Ana la podéis seguir en su Twitter que comenta muchas cosas de manga y anime. Os lo pondré en la descripción. Sí, muy pesado. Os lo dejaré por la descripción. Y como siempre, como iba diciendo, tenemos aquí a Felto, al que podéis seguir en su canal Zero Menzeta, en Twitch, en todas partes. Hola, ¿qué tal? Y ahí sí, al que podéis seguir en su canal de YouTube, Reino Sahar. Buenas, ¿qué tal? Venís con ganas, ¿no? Sí, la verdad es que muchas. Me quedé muy lejos, tenía ganas ya de darle. Bueno, me la presento yo, que después me di cuenta el otro día que yo nunca me presentaba y digo, bueno, yo presupongo que la gente me conoce. Yo soy Fermentu, que también podéis seguir en YouTube, en Twitter, en todos estos sitios. Y como siempre, aquí en La Hora del Matcha tenemos tres temas muy interesantes de los que vamos a hablar. El primero de ellos es tratar de mangas infravalorados. Mangas que se están publicando en España, pero que no tienen la repercusión o el seguimiento que creemos que deberían tener. Luego, el tema central del podcast va a ser... Han cancelado un montón de animes de esta temporada, pero hay algunos poquitos que se mantienen. Y uno de estos, y de los que estamos teniendo más, digamos, más seguimiento, es Yesterday o Utate, que le vamos a llamar aquí entre amigos Yesterday, que es un anime del que se está hablando bastante y vamos a comentar aquí sus primeros capítulos, vamos a dar nuestras impresiones y demás. Y por último, vamos a tratar un tema que nos propuso Moon Knight en los comentarios de iVoox, que nos pidió que habláramos sobre experiencias que hemos tenido con personas que son ajenas al anime o que no suelen consumir anime. Pues eso, experiencias que hayamos tenido con ese tipo de personas, cuando hayamos visto algún anime con ellos, qué tipo de series o de películas les hemos recomendado ver y demás. Pues de esto vamos a hablar también al final. Si os parece, nos ponemos ya con ello, ¿no? Y el primer tema, como decía, es hablar un poco sobre mangas infravalorados, ¿no? Mangas que se están publicando en España y no tienen la repercusión que, al menos nosotros pensamos que deberían tener, ¿no? Vamos a meternos ya de lleno en materia. Comentadme algunos de los mangas que tengáis por ahí que pensáis que no tienen la repercusión que deberían. Bueno, yo tengo este por aquí que es Sombras sobre Shimanami, que es de Tomodomo y habla sobre las personas, bueno, la realidad de las personas LGBTI en Japón, pero que bueno, que se puede extrapolar a todo el mundo en general. Y la verdad es que es un manga súper bonito, súper realista porque, es decir, no se centra en el romance como tal, sino se centra en las realidades de las diferentes personas que se encuentran en el manga y podemos ver todo tipo de representación, o sea, bueno, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, asexualidad también hay. Entonces creo que es un manga súper importante de leer. De hecho, si en España se hicieran estas cosas para ponerlo en el instituto, para ayudar a los chavales a entenderse a sí mismos y todo esto, estaría súper bien. Porque además lo trata con una delicadeza que es de agradecer. Y eso, o sea, mi primera recomendación es esa. Es verdad, es un manga que a mí siempre me ha traído y que como tengo tantas series abiertas, pues nunca le he dado la oportunidad, pero tiene pocos tomos, ¿no? Creo que eran cuatro. Sí, sí, sí. Entonces, pues, y sobre todo el, perdón. No, no, perdón. No iba a decir el dibujo de la autora, que me gusta mucho. Es que tiene unos paneles que son preciosos, o sea, todo, o sea, es que todo el manga es súper bonito, entonces, ya os digo, o sea, yo es un manga que recomiendo muchísimo porque es que son cuatro tomos, de nada. Que además la autora, Tomodomo, tiene publicado otro manga suyo, que es Shonen Note, que también es súper bonito. Sí. Pero ese es más largo, creo que tiene nueve tomos. Este tiene cuatro. Y hay rumores de que se había cancelado y tal, pero en este salón hablé con las editoras de Tomodomo y me dijeron que era mentira. Que la autora les había dicho que no, que había cosas abiertas, pero que al final la vida, por sí, es eso. Y que ella estaba contenta con lo que había explicado. Entonces, la verdad es que es un manga que vale mucho la pena y que yo recomiendo a todo el mundo. Ese manga ahí lo tengo empezado en la estantería. No lo acabo todavía, estoy esperando a leérmelo cuando lo acabe de coleccionar. Pero sí, mira, yo el primer tomo me pareció eso muy bonito y tal. Y esos son cuatro tomitos y no sé por qué no lo he leído ya todavía, pero ahí está. Lo tengo pendiente. Y vosotros, ¿qué tenéis por ahí? Yo, si me dejáis, porque yo de manga soy un cateto y demás en editorial de España. Pero sí que noto, así un poco con perspectiva, desde mi perspectiva, sí que noto siempre desde fuera que incorporan mucho toda la obra que edita SC. Por lo general, es una editorial que solo por ser SC, es en plan, ya no dan oportunidad. Porque SC tiene obras súper buenas, pero que no se le dan bolas solo por ser de esa editorial. Y eso, quería comentarlo, porque de mi perspectiva es lo que veo y me parece injusto, porque no es que haya leído todas las obras de SC, pero sí que tengo como un background, sí que las conozco. Y sé que hay como muy buenas obras que no se le dan bolas simplemente por ser de esa editorial. Sí, tienen Sangatsuno Lion, tienen la... Bueno, Joseki no Kuni también, que la gente no quiere comprarlo porque es tan neutro. No vaya a ser que... Pero bueno, que además la edición es súper bonita, ¿eh? O sea que... Sí, es hate a SC porque sí. Tú contra SC no tienes nada, ¿no, Ana? No, no, no. A mí me da igual. El único problema son los precios, pero no... O sea, yo quiero comprarles cosas, pero al final pues... Pero bueno, mira lo que han hecho. Sí, es súper bonito. Mira lo que han hecho con la rosa de Versailles, que la han puesto a 7,95. Pero claro, ahora la gente tiene la excusa de que la portada es una mierda. Que es una mierda, la verdad, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero... A mí la primera no me parecía tan horrible. Después ya la segunda... Hostia. Son bastante feas las dos. Pero coño, que está a 7,95 el manga, que está muy bien. Va a ser un shoujo clásico que ya en sí se ha publicado en España ya anteriormente. Yo lo veo bastante bien. A mí Felto me ha quitado la mitad de lo que tenía para deciros porque era... Yo iba a hablar de que el catálogo de SC también está muy infravalorado. Tiene también mucho manga clásico de los que hemos hablado algunas veces por aquí, ¿no? De ninjas, samuráis y este tipo de cosas. Tiene también... ¿Cómo se llama, Ichi? El autor este que a ti tanto te gusta. El de Tekon Kinkri. De Yomatsumoto. Sí, tiene varias obras de él que son bastante interesantes. Pim Pong. Rainbow también es suyo, ¿no? Sí. Es que realmente tiene autores buenísimos a SC. Sí, sí, sí. Tiene a Sukeigarachi, a Keigo Shinzo... También tiene a Proyecto Ito, que es, bueno, Harmony, el imperio de los cadáveres. Sí. Sí. Y Genosida al órgano. O sea, que están súper bien los mangas también. No sé. Es el típico... Bueno, yo creo que es las dos cosas. El hate que le tiene la gente un poco a SC y que tampoco hicieron las cosas bien en su política de precios, que te pusieron la lista, después la modificaban cuando le salía de los cojones. La política de comunicación también, porque la verdad es que son reguleros llevando las redes sociales y este tipo de cosas. Pero tampoco son los únicos, ¿eh? O sea, Ibrea, Planeta... Ahora Norma está mejorando mucho, pero también, o sea, con el cambio tal, ha mejorado muchísimo. Los que antes Norma también, o sea, es que era hablar como una pared, Tomodomo igual. O sea, es que los únicos que parece que tengan interés en interaccionar con la gente son los de Milky. Y es que no le veo el sentido. Porque Milky, ¿por qué a la gente le compra a Milky cosas? Pues porque la gente se siente cercana al editorial. O sea, es que deberían apostar por eso. Pero bueno, no sé. Yo tengo un manga que... Bueno, hoy sí, tú oye, lo me digas. Vale, dale, dale. Un manga que no me lo leí entero, ¿eh? Pero solo llevo tres tomos y me está flipando, que es Fire Punch. Ah, hostia. Que me gusta un montón. Y yo supongo que ahora cuando se publique Chainsaw Man, que es el mismo autor, a lo mejor el otro Fire Punch también empieza a coger un poco más de notoriedad. Pero es que es un manga que me está flipando. O sea, si nunca lo habéis recomendado, no sé, no... Bueno, casi nunca lo he dicho así recomendado por norma general. Y también lo recomiendo, vamos. Yo a mí me gusta. Quiero decir, tampoco es que me lo haya leído entero. Me leí como cuatro tomos, quizás cinco, no sé. Pero sí, el inicio como que me enganchó mucho y llegó a una parte donde me pareció que se tomaba un poco todo lo del protagonista. O sea, como más a cachondeo, porque llega cierto personaje femenino que la lía un poco con una cámara. Los que la hayan leído, pues ya sabrán. Y a partir de ahí, como que pierde un poco la seriedad que tenía en un inicio. Y eso no me gustó tanto. Y ahí pues no abandoné, pero que me gustaría retomarlo. Y bueno, ya aprovechando que estoy hablando, voy a decir algunos de los que tengo aquí, que me parece que son infravalorados. Uno sería de Yogu bailando con vampiros, que a ver, es Yogu, nadie conoce, nadie le da la oportunidad, pero es que el manga ese está súper bien. No es nada conocido porque... ¿Quién compra a Yogu? Nadie. O sea, sabemos que no lo va a terminar nunca. Claro, pero sí. No es que no le compren, es que ellos ni editan. Ya, es que cada tres años hay un tomo de esta serie manga, por parte de Yogu. Pero el manga, o sea, está muy bien la historia y tiene un dibujo increíble. O sea, no sé cómo no han llegado más obras del autor. Yo creo que es porque esta es la obra más importante que tiene. Pero de verdad, me sorprendió bastante. Yo creía que me iba a encontrar algo bastante simple y malo. Pero de verdad, me gustó bastante. Y sobre todo el arte que tiene. ¿Vende? ¿Eh? ¿Vende? No. Yo creo que no lo compran ni ellos. Vale, vale, vale. Lo tendrían que regalar. Además, las ediciones, por lo visto, son malísimas. Yo no he visto ninguna. Bueno, este tiene solapa, sobrecubierta, que diga. Y esas cosas que... Imita al manga estándar. Porque después ha sacado Lido, Monster Musume, que... Eso es un despropósito. O sea, yo no lo he comprado, solo lo he visto, pero... No sé, eso no es un manga. Y aparte te lo ponen a 9 euros, sin sobrecubierta. Y yo como... A ver, que no lo iba a comprar, porque no me gusta, pero... Pero ahora menos. Exacto. Voy a continuar con algunos de los que tengo aquí para... Porque si no, nunca terminamos. Tengo Bright Stories de Norma Editorial. Yo también. Me parece que es un manga con una calidad increíble, tanto en el arte como en la historia. Y que no le han dado ningún tipo de bombo ni publicidad. Y para mí me parece que es un manga que tiene la calidad suficiente como para no sobresalir en venta y ser un superventa, pero sí para que vaya con unas ventas destacables. Pero ¿por qué creéis, por ejemplo, que ese manga no tiene tanto éxito? Porque dices tú, no le han dado ningún bombo ni publicidad, pero hay otros muchos mangas que tampoco... Realmente tampoco es que hagan mucha publicidad, salvo que sea un manga de estos bombazos que ya en Japón ha tenido mucho éxito. Las editoriales lo suelen sacar y al final los lectores son los que le dan el bombo, ¿no? Entonces, ¿por qué pensáis que...? Yo creo que es porque lo publica Norma. Sí. Y no Milky Way. Yo creo que ese manga lo publica Milky Way y está todo el mundo flipándolo por las redes sociales. Porque es que si lo publica Norma no le dan la oportunidad al manga. Y es un manga que realmente no es muy conocido aquí en España. Y bueno, en Japón tampoco que sea... Es conocido dentro de los... Friki o que son más enganchados más al manga. Podríamos decir que nos interesamos más allá de lo que normalmente está... No sé cómo decirlo. Yo no sabía que existía este manga. Hasta que un amigo me lo dejó porque no es mío. O sea, es que hay títulos que los han abandonado en plan... Vio en su día y ya no le vuelven a hacer bombo nunca más. Pero es eso lo que tú dices. Esto lo publica Milky Way y es uno de sus superventas o lo que sea. Es que se lee solo. O sea, y es súper entretenido y es súper interesante de creer. Yo de los mangas infravalorados aquí también tengo Termae Romae por parte de Norma. Que es algo bastante simple, cómico. Pero me parece que es un manga súper ligero de leer y que entretiene sobre todo. Y yo creo que las ventas pues le tuvieron que ir bastante mal. No te digo yo, es como antes. No creo que sea un superventa, pero si es un manga lo suficientemente entretenido para que funcione. Por lo menos a priori, por la temática tan rara que tiene. Y voy a decir dos más que tengo por aquí. Que sería Tullor Eternity de Milky, que creo que no se le valora lo suficiente para la calidad que tiene el manga. Ahora no para de sacar. Yo los tengo aquí también. Es que es mi manga favorito, entonces yo lo voy enseñando. Claro, pues eso me parece que el inicio como que descuadra mucho a la gente. Yo creo que es porque como te muestran una historia ahí súper bonita que te llega y del tirón te corta y te vuelve a mostrar otra historia completamente diferente. Después te corta otra historia. No sé, yo creo que eso como que a la gente le corta un poco el punto y no consigue engancharse. Pero también es lo más especial que tiene el manga. Sí. De hecho yo soy el manga con el que más he llorado en toda mi vida. O sea, el tomo 4. Yo lo estaba leyendo y estaba llorando todo el rato y seguía el dolor y seguía. O sea, puedes llorar perfectamente si tienes sentimientos en cada tomo. O sea... Sí, yo lo digo también. A mí se me saltaron las lágrimas también con el tomo número 4. Y creo que es el único manga con el que he llorado. O sea, es brutal la forma como narra la autora. Es que te va preparando todo para después romperte el corazón por dentro. Y tú como sabía que iba a llegar esto, pero no estoy preparado. Sí, después del primer tomo y del segundo sabes que la siguiente historia va a ser una hostia. Pero tú vas confiado y te la llevas igual. Exacto. No sé, a mí me parece... O sea, al final las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero Gohima también es la mangaka de Asylum Boys y a mí me parece muy superior en todos los niveles. Es eso, el dibujo es mejor y la forma de narrar también. Ya está. O sea, eso. Que es muy especial el manga y que le deis una oportunidad. Yo también comentar de Tuyo Eternity, que también lo he leído un poco de Tuyo Eternity, a mí me gusta muchísimo. De hecho, creo que he leído dos tomos en el dos. Creo que fue el dos. Empecé a llorar y de hecho también fue el único manga con el que he llorado. O al menos el primero con el que lloré. Pero no considero que Tuyo Eternity esté infravalorado. En plan, yo creo que Tuyo Eternity a mí me encanta, me flipa. Y yo creo que, por lo menos desde lo que he visto yo, siempre he visto a la gente que le flipa a Tuyo Eternity. A la gente le gusta mucho a Tuyo Eternity. Y yo creo que a veces se confunde el concepto de infravalorado. Infravalorado no es que sea desconocido y que no se hable de él. Infravalorado es, y creo que a ver si buscáis y recordáis algún manga, que sea muy conocido. Que sea conocido, que se haya hablado mucho de él, pero que no le haya dado el valor que vosotros pensáis que tiene. Es decir, a lo mejor... ¿Happi de Urasawa, por ejemplo, que no está vendiendo y que tal? Sí, puede ser una obra de Urasawa, sí. Pero no me parece que sea bueno tampoco, Happi. ¿No te parece tan bueno? Bueno, me lo vendiste. Bueno, a mí el que me parece infravalorado, pero no por el manga en sí, sino por la historia, es Tokio Ghoul. O sea, es que es culpa del anime, ¿no? Pero el hate que he llegado a oír y leer de una historia que la gente simplemente se ha leído el anime, que es una basura infame, efectivamente. Pero el manga es una pasada y la gente odia la historia simplemente porque el anime es malo y no le han dado una oportunidad al manga. Y no sé si es el concepto de infravalorado al que te referías. Pero bueno, yo tampoco veo que Tokio Ghoul esté infravalorado porque realmente es muy popular, hay mucha gente a la que le gusta, vende bien. No sé, yo para mí infravalorado es, a lo mejor, un poco lo que dice Felto, que sea conocido y tal, pero que luego no haya tenido... Pero no sé, yo realmente como infravalorado veo un poco lo que estamos hablando, ¿no? Mangas que no sean lo suficientemente conocidos comparados con otros mangas, que no vendan tan bien como otros mangas. Pero claro, también cada uno podemos tener nuestro... Claro. Sí, a ver, yo entiendo el concepto que dice Felto, pero yo creo que Tourette Eternity entraría ahí porque realmente yo no veo que la gente hable mucho de lo que se lo compre cuando aparecen las fotos de sus compras, a lo mejor en Twitter, que suele ponerlo la gente. Yo no veo que sea una de las prioridades. Yo creo que somos tres gatos los que decimos es una burrada de manga. No sé si me explico, como que somos muy poca gente los que valoramos realmente la obra como tal. Bueno, en el salón del manga de este año me acerqué al stand de Milky y fui al editor jefe y le pregunté, oye, ¿cómo van las ventas de Tourette Eternity? Sí. Y me dijo que bien. O sea, en plan, que vendía lo mismo desde el primer tomo, ha estado vendiendo lo mismo en todos los tomos. En plan, que tiene unas ventas muy regulares, que es decir, que más o menos la misma cantidad de gente ha comprado todos los tomos. O sea, que les vende bien. En plan, pues no es un bombazo como Atelier. O no sé, ahora otro que sea un bombazo. Bueno, que no es un bombazo como Atelier, pero que las ventas se mantienen. Igual que en Children of the Wedge. Que este, también lo debería conocer más gente. Que el anime está súper bien. Y el manga vale mucho la pena. Y tiene un arte precioso. El que sí que es infravalorado, entonces sería Innocent. Innocent sí lo es. Que de hecho no iban a traer Rush, porque no vendía. Claro. Aquí hablamos una vez sobre Innocent. Sí, hablamos de que si realmente estaba... Si vendía tan mal como decían, o si era más bien una estrategia para... Para enganchar a gente. Claro, como meter un poquito de miedo y que la gente hablara más y comentara más, diciendo, no vamos a traerlo, tal. Y todo el mundo le tenéis que leer y no sé. Y luego los youtubers conocidos haciendo sus vídeos y tal, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que le tengo muchas ganas a Innocent. Es un manga que no me lo he leído, pero pinta súper bien. Es brutal. O sea, a mí al principio el arte no me de esto, pero empiezas a leerlo y empiezas a flipar. O sea, tiene uno de los paneles... Tiene paneles y paneles preciosos. Y al final es ficción, ¿no? Porque no todos los personajes existieron. O sea, la protagonista, Marie... Estoy buscando información y no sale como que existe. Henry sí que existe, que es el hermano. Al final hay cosas de ficción en las que meten a Marie por ahí en medio. Pero muchas de las cosas que pasan en Innocent pasan en la vida real, porque al final es un manga basado en la Revolución Francesa. O sea, y te sirve. Mira, en plan, si quieres repasar la historia de la Revolución Francesa te va muy bien, porque los hechos estarán ahí. Y la verdad es que es muy guay. Y Sakamoto, que es su mangaka, es una persona bastante guay. Hay vídeos por YouTube. De hecho hay un vídeo que es una entrevista a él, que habla de todo el proceso creativo del manga. Y es una pasada. Innocent es todo digital, o sea, no es a mano. Y trabaja con cinco asistentes, creo que es. Y dijo que lo que le flipaba del digital era que podían estar trabajando los cinco en una misma página a la vez. Y que eso le hacía muy feliz. Y tenía como muchísimas plantillas del pelo de cada personaje, los detalles. Mario también, ¿no? Sí, porque al final avanzas mucho más, en plan, si ya lo tienes hecho. Claro. Entonces eso. Y también hacían poses, o sea, tienen trajes dentro del estudio, que se los ponen y hacen poses y tal, hacen una foto y después dibujan encima. Está muy guay este vídeo. Sí. Yo, el último manga, porque ya has dicho Children of the Wales, que era otro de los que tenía. El último que tengo aquí es Welcome to the Ballroom, que es uno de los últimos Spokons que se ha publicado en España. Y me parece también que es un manga que tampoco veo yo que le den demasiado bombo. Y a mí personalmente me parece que tiene una historia así de crecimiento bastante guay. Y el dibujo es precioso. O sea, yo no sé si habéis visto las expresiones y los movimientos que tiene el manga, que me parece que es brutal. Pero bueno, al ser un manga de bailes de salón, pues entiendo que no tenga la popularidad suficiente. Pero no sé, me imagino que venderá lo mínimo. Pero yo los recomiendo, ¿sabes? Como manga infravalorado, pero que realmente creo que tiene bastante potencial. Yo tengo dos recomendaciones. Bueno, recomendaciones. Infravalorados más. Que por lo que he visto, primero, Upstage, que lo está sacando ahora Ibrea. ¿Upstage está infravalorado, tú crees? Sí, yo creo que sí. Porque no está vendiendo lo que tiene que vender. Es culpa de Ibrea totalmente. O sea, no hay que... Sorpresa. En Francia es un top ventas. En Japón está vendiendo muchísimo. En España... ¿Pero ya han dicho ellos que no vende bien? Bueno, dijeron que a ver... Si vende mejor. Entonces... No sé. Yo creo que falta mucho y el manga vale muchísimo la pena. Tiene uno de los arcos más bonitos que he visto nunca. Y... No oigo a tanta gente como debería hablar de él. ¿Y qué le falta a Ibrea para que venda tanto como en otros lados? ¿En qué le ves que le falta? Yo es que veo que Ibrea, literalmente, no existe en redes sociales. Es decir, suben cuando hay novedades, suben el vídeo ese tan chulo de... Oh, mirad la edición que hemos sacado. Y ya no vuelven a hablar de sus mangas nunca más. Que eso lo puedes hacer con Battle Royale, porque la gente sabe lo que es Battle Royale y te lo va a comprar. Pero si le haces eso a Act Age, pues... Pero Act Age, por ejemplo, también tiene su... Está en Manga Plus, que eso también le da visibilidad, ¿no? Yo supongo que a lo mejor... Yo supongo que acabará cayendo un anime de Act Age en algún momento. Está ya en producción. ¿Ah, sí? Hay unas filtraciones... Ha habido esta noche unas filtraciones... Sí, bueno, yo creo que... Sí. Un hombre se ha fumado un porrillo, se ha colocado un poquito y ha empezado a soltar cosas. Sí, bueno... Tenemos que haber metido este tema para hablarlo en el podcast. De hecho, ha filtrado también que Fire Punch y Chainsaw podían tener anime. ¿Anime leaks? ¿Ha sido esto o qué? Sí, sí, sí. Un señor que de hecho ha hecho otros leaks anteriormente y eran verdad. El Junko Production, como se llama en Twitter. Sí. Sí, sí. Yo es que no me fío mucho desde que... No sé qué hizo con One Point Man, que... Dejó algo y luego no era. Ah. Desde ese día ya dije... Claro, también ha dicho que hay tercera temporada de Shangatsu. Sí. Si hay tercera temporada de Shangatsu, pues puta madre, pero es que no me fío ni un pelo de ese hombre. Así que... Claro, es que ha soltado mil cosas. Y decir que Chainsaw Man y Acta y van a tener anime es como decir que tengo pies. Es que no... Sí, lo van a tener. Es... Claro. Pero bueno, bueno. Vamos a dejar esto que no. ¿Cuál era el...? Sí, dime, Ishi. No, yo iba a decir de decirle, Ana, que nosotros hablamos ya en este podcast de Art Age, ¿no? Sí, sí, lo vi en un vídeo. Act Age. Sí, Act Age. Sí. Lo hablamos bien, ¿no? Lo pusimos bien, nos gustó. Sí. Así me gusta. Que dependía de cómo evolucionara la historia, sobre todo, porque el inicio, sobre todo. ¿Cómo sería? Es que el inicio está bien, pero el tomo, el dos y el tres son el... Bueno, uno, dos y tres son el primer arco y después viene Galactic Railroad, que es el mejor arco que tiene el manga. Y a partir de ahí todo es... O sea, tiene la calidad muy alta, ¿sabes? O sea, nada ha llegado al punto de Galactic, pero se mantienen muy bien. Los arcos de entremedio son interesantes y sirven para desarrollar a Key. O sea, no es en plan estos que dices, pues vaya mierda de arco. No, son arcos súper interesantes, que de hecho uno es la escuela directamente. Key va a la escuela, porque le toca ir a la escuela. Y está muy bien para desarrollar lo que es también a ella como persona. Y ahora ha acabado el de la princesa Iron Fan y que también ha estado muy guay. La verdad es que es un manga... De hecho es de mis favoritos, de los que está saliendo actualmente. Y junto a PsyQ es lo mejor de la Shoninjam actual. ¿Y cuál era el otro manga que tenías por ahí, has dicho? No lo tengo por ahí. Bueno, que querías recomendar. Sí. Es que yo no sé si es que no sigo a la gente adecuada o qué. Pero no oigo que nadie hable de Buildan Saga. O sea... Sí, es verdad. Y me leí el primer arco, el prólogo, que se llama así. What Arc? Prolog. Y literalmente es mi arco favorito de todo el anime y el manga que existe. O sea, Yukimura es un genio. De narrativa y de guión sí es flipante. O sea, de pequeños detalles que ha utilizado en un sitio, los conecta con detalles de más adelante. Y dices, bueno, eso no es muy especial. Pero la manera en que lo hace queda súper orgánico y súper natural. Y la verdad es que es muy, muy guay. Y yo no oigo que nadie hable de Buildan Saga. O sea, es un manga que... Se ha hablado cuando el anime sí que se habló bastante. Pero es verdad que el manga siempre ha estado ahí un poco en segundo plano. No sé si ahora a raíz del anime habrá mejorado las ventas o tal. Yo veo bastante más gente comprándolo. ¿Sí? ¿Sí? Pero sobre todo en el mercado español, con la edición esa que ha hecho Planeta Tocara. Ya, también es verdad. Ahí es donde ha habido un patinado. Sí. Sí, porque además los tomos son grandes. Esa siempre ha sido como el tema de Buildan Saga. Que nadie lo compró más por el precio. Claro. Y que... Son muchos tomos. ¿Son 15 euros el tomo? ¿14? No, 12,95. Pero son 200 páginas y es... Y 21 tomos. Exactamente, ese es el problema. Que si esta es Yomatsumoto, que es una serie de 5, pues dices tú, bueno, me lo compro. Pero si sabes que son 21 tomos, pues se lo piensas. Yo siempre lo compro de segunda mano cuando lo pillo en algún sitio barato. Y tengo 3, creo. Bueno, pues... ¿Ya? ¿Sí? No, venga. Sí, di tú, di tú. No, no, no. O sea, simplemente eso, que yo me lo voy a comprar. O sea, cuando pueda me lo voy a comprar. Me da igual el precio, porque la historia lo vale. Y más gente debería leerlo. Ya está. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar el tema por aquí. O no, Diana. No, es que Yukimura es una persona maravillosa y ya está. Solo eso. Muy bien, pues digo que lo vamos a dejar aquí ya porque es verdad que creo que llevamos casi media hora ya con el primer tema y vamos a tener el podcast más largo de la historia. Sí, va a tiempo fresco. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, pues vamos a intentar mantener los tiempos que solemos tener. Si os parece, vamos a pasar al tema central del podcast de esta semana, que es hablar del anime Yesterday Wootate. Yesterday. Si os parece, ¿a quién se anima a hacer un poco la sinopsis de la historia? A los expertos le gustan mucho. Ana, ¿te animas tú? Sí, o sea, tampoco hay mucho que decir de la sinopsis. O sea, la historia sigue a cuatro personas. Espera, que tengo aquí los nombres, que hay uno que no me acuerdo. Haru, que es una chica que tiene como mascota a un cuervo. Shinako, que es una chica, bueno, chica no, es profesora. Y es que tampoco quiero decir mucho, ¿no? Pero bueno, tiene un trauma del pasado que no le permite avanzar en su vida. Tenemos a Uozomi, que es una persona que, bueno, que se autodenomina como escoria social. Así que ahí tenéis la definición. Y Rowe, que es un chico que está estudiando para ser artista. Y la historia va de, bueno, de las relaciones entre ellos. Porque al final es como un cuarteto amoroso en el que en algunos capítulos aparece otra gente que también se une al cuarteto. Y no sé, de eso, de las relaciones y de las conversaciones que tienen entre ellos. Y de eso va el anime. Y de cómo van avanzando y superando los traumas. O sea, la cuestión es que el chaval, ¿cómo se llama el chico? El prota, por así decirlo. Uozumi. Uozumi. Este es un chaval que tuvo que dejar la... Bueno, que dejó, que acabó la universidad. Y lo que ha hecho es meterse a trabajar en una conbini en Japón y tal. Y está enamorado de la profesora. Que es su antigua compañera de... Creo que Ana tiene miedo a los spoilers de... Pero... Ah, bueno, pues... Sí, sí. Si es el primer episodio... Que son los primeros episodios, los podemos... Los podemos destripar un poquillo. El caso es eso, que él está enamorado de la profesora. Y a su vez, Haru, esta chica que tiene como mascota un cuervo, está enamorada de él, ¿no? De Uozumi. Y ahí es donde empieza a liarse la cosa, ¿no? Porque de hecho, el amor de él por la profesora no es un amor no correspondido. Ella, como ha dicho Ana, tiene un tema del pasado que no le permite centrarse en él. Y por otro lado, a él tampoco parece que le atraiga. En un principio, Haru, ¿no? Una niña más pequeña, no sé, no le atrae. Y, como ha dicho Ana, pues eso. Un poco las relaciones que se van forjando entre los personajes, ¿no? Entre el otro chico también, que es... Tiene una relación del... Una relación, digamos, no amorosa, ¿no? Una relación con la profesora del pasado y tal. Y, bueno, ahí también le gusta a la profesora, vamos a decirlo. A mí también está enamorada de la profesora, que tiene un montón de éxito. Va arrasando por ahí por donde va. Y la verdad es que... ¿Qué os ha parecido, al menos en los primeros capítulos? A mí me gusta. Yo tengo que decir lo que me sorprendió. No es un... Algo que me haya sorprendido... ¿Cómo decirlo? En el tema de historia, porque es un cuarteto amoroso, podríamos decir. Que es algo que hemos visto en otros animes. Pero no sé, me parece que los diálogos están bastante bien. El tema del trauma de la profesora y que no le dejan avanzar para conocer a nuestro protagonista. No sé, a mí personalmente me parece que los capítulos están súper distraídos. Que no me aburrió en ningún momento. Y me parece que es interesante, la verdad. Yester Day tiene puntos muy fuertes. Y vosotros habláis de que la historia nos para... Es un eslizón light. La historia, pues... Seguimos la vida de los protagonistas. Y el anime y el manga, que es la detrás del manga, es... Bueno, el anime es la vida de estos, no es nada más. Y tiene puntos muy fuertes. De primeras, es cómo... ¿Cómo dan a conocer los personajes? Hay una cosa que se llama expresión corporal, que habla muchísimo. De todos nosotros, tanto la vida real como cualquier lado. Y hacen de eso, hacen de... Yester Day, utilizan esa expresión corporal. La animación, el movimiento de personajes es como... Muy sutil y a la vez muy dinámico. Tiene mucho movimiento, muy característico de cada personaje. Que habla mucho de ellos sin decir nada. Es un punto que me gusta muchísimo. Y de momento eso. Estoy esperando a... He visto tres episodios. De momento está mostrando mucho. El arte es muy bonito. Los personajes están bien. Y eso, estoy esperando a conocerlos. Básicamente. Más. Y... Pero de momento me está gustando mucho. Este anime. ¿Antinuaste? Ah, bueno, bueno. Bueno, he visto los ocho capítulos. Los vi ayer, de hecho. Y no sé. A mí me está gustando mucho. También, por destacar otra cosa diferente. Los fondos son preciosos. O sea, ya no la animación. O sea, todo lo que hay de fondo. Es precioso. O sea, tengo como 900 capturas de cosas que me han gustado. Y que me han parecido súper bonitas. Y la mayoría son de fondos. Porque de verdad. O sea... Igual que la animación está bien. Los fondos es que son una pasada. Y... Pues los personajes, la verdad es que muy bien. Porque al final, son muy humanos. Tienen sus problemas. Y los puedes llegar a entender. O sea... Puedes entender el intento de escapismo que tiene Haru. Y el miedo a... A relacionarse con algo. Por su pasado que tiene que ver con su familia. Y que aún no sabemos. O... Entendemos que Shinako no va a avanzar. Hasta que... O sea... Hasta que no decida ella dar el paso. Y no se atreva. A decir... No puedo seguir... No sé... Revolcándome mi propio dolor. Porque es que no tiene ningún sentido. Hay un momento en el que ya tenemos que dejar... De lado el dolor. Porque es que si no al final... Nos estamos autoprovocando el daño. De hecho eso... En el capítulo 4. Que es el que más me ha gustado a mí. De todos los de... Bueno, de los que he visto. Desde los 8 que hay. Se centra en Shinako. Y todo su... Y la relación con su pasado. Y es súper súper bonito. O sea... Casi yo. Uozumi es una persona que está cansada de la vida. Entonces es... Entiendes el desasosiego a la falta de motivación. O sea... Yo creo que es algo que todos hemos sufrido en algún momento. El hecho de decir... ¿Qué hago con mi vida? Eso te iba a decir. ¿Qué pasa con mi vida? Sí. Tengo una pasión. Pero va a llegar algún fruto. Me quiero arriesgar. A ir a lo que es para mí la pasión de mi vida. ¿Sabes? Y al final Ro es un chaval pues que... Que tendrá 16 años. No sé. No sé qué edad tiene Ro. Creo que es la única edad que no han dicho. Que al final... Pues está enamorado de una persona mucho más mayor que él. Que no le va a hacer caso. Y que a la vez se está encontrando a sí mismo. Porque al final eso es la adolescencia. El decir... ¿Qué hago? O sea... Igual que Uzo me ha decidido pues... Dejarse. Porque se ha dejado por la desmotivación. Ro ha encontrado una pasión y algo a lo que sí quiere dedicar. O sea... Son dos caras de la misma moneda que están súper bien. Entonces... A mí me está gustando. O sea... Yo pensaba que estaría bien. Pero bueno... El chico este... Dice... Tú dices que ha encontrado... Ro, ¿no? Es el chico. Sí. Ha encontrado una pasión... Es que la verdad que no sé eso en qué capítulo sale. ¿Vosotros ya habéis visto el capítulo que se centra en el chaval este? Bueno... Es el tren. Es el tren. En el inicio. Es que no sé si... Es que a ver si resulta un poco spoiler. Pero bueno... El que el chaval realmente... También nos deja un poco entrever que... A él no le interesaba demasiado el tema este. Sino que se interesó porque... Al final está haciendo una cosa... Que... De algún modo... Quiero decir... Que a lo mejor no le gustaba. Sino porque... Una cosa que le dijeron... O que... Le comentaron... Él ha decidido eso. Dirigir su futuro hacia eso. Con intenciones de... Gustar más a otra persona. Sí. Que luego... Lo que le pilla el gustillo... Es otro tema. Sí. Es que yo creo que eso es un poco eso. Pero bueno... Tampoco vamos a hablar de eso. Ya está. Simplemente eso que... Es un cuarteto amoroso que está ahí... Y pues... Sufres porque dices... Pobrecitos, ¿no? Pero... No sé... A mí normalmente los triángulos amorosos... Cuartetos amorosos... Pues no me interesan. Me parece una pérdida de tiempo. Pero como me gustan todos los personajes... Tengo curiosidad por ver cómo evolucionan... Y ver cómo se desarrollan como personas. Ya está. Y Haru es mi personaje favorito. Y... Algo que a mí me gusta personalmente del anime... Es que... Está... Enfocado desde... Una perspectiva más adulta. Más humana. No tan el plan romántico... Ni... Lo bonito que es estar a lo mejor enamorado de alguien. Sino que te muestra una... Relación entre comillas más adulta. Sí. A mí Haru me da un poco de pena. No te estoy diciendo así. Un poquito de pena, ¿verdad? La chica ahí... Ya. Que no se... No se residencia, ¿no? Está ahí... Sí, pico y pala. Nunca me lo he dicho. Con la presión. Y no sé. Pero es un personaje que me gusta mucho. Es que a mí ese tipo de personajes... De chicas así... Como muy enérgicas... Tipo... A mí me recuerda... Aunque no tiene nada que ver la serie... Pero me recuerda un poco a Haru y Susumiya. El personaje en sí. Es como... Muy... Haru. Eso, como muy... Tiene mucha energía. Tiene la energía, ¿no? Tiene la energía. Es como... Mucha opalante, sí. Sí, muy decidida, muy tal. Me gusta, me gustan ese tipo de personajes. Y lo que ha dicho Felto, la verdad es que yo me he dado cuenta también... Sobre todo es que... No sé. En un capítulo que vi hace poco, no sé si fue el 5 o el 6... Que había un personaje fumando y movía las manos que dije... Pocas veces he visto yo una animación así de un tío fumando tan natural, ¿sabes? Y estaba súper bien. Y es verdad, es que la expresión corporal de los personajes se lo han currado un montón. Y el ending, ¿qué os parece? ¿Os habéis fijado en el ending? No me acuerdo en el ending. Lo he escuchado. Sí, sí, sí. Es que, bueno, con las fotos, cada capítulo tiene, digamos, la mesa, objetos así del personaje así que más protagonizaba ese capítulo. Pues en uno tenemos eso, una cámara de fotos o unos negativos, yo qué sé, la pluma de cuervo. Y no sé, me parece, la canción es bonita y me gustó mucho eso de ver los objetos de la serie así reales sobre la mesa y luego se va alejando y va componiendo. Está guay, está guay. Y a mí me gusta al menos el ending. Yo vi uno. Yo realmente suelo ver el primer capítulo y luego ya me lo salto. Pero es que, no sé, este ending me gusta. Yo es que cuando, o sea, lo voy escuchando, pero no me voy fijando porque voy buscando el siguiente capítulo. Entonces, pues. Pero sí, sí que es bonito. Yo lo que tengo algo de miedo con Yesterday es que viene de un manga. Sí. Que se ve que tuvo como un parón muy largo. Y el autor o autora, no recuerdo qué es, se ve que como en ese parón que hizo, pues el cambio como persona y no sé que se hizo algún cambio. Yo veía como un vacío en mitad de la obra que puede llegar a hacer un cambio muy brusco de un momento a otro, que no sé cómo lo van a adaptar, no sé cómo lo van a poner ahí. Pero soy consciente, pero soy consciente de ese, creo que, no sé cuántos años estuvo obligándose el manga del parón de principio a fin. Pero eso, tengo ese miedo de que pueda haber un cambio muy brusco por eso, porque la mente que está detrás tuvo un cambio de personalidad de un punto a otro. Me pasaron cosas y es obvio. Y tengo miedo a ese punto que llegue, no sé cómo lo van a hacer, no sé qué pasa en ese punto exactamente, pero tiene que pasar algo. No puede seguir como se llama después de esa, no sé, no sé si me entiende ahí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuántos capítulos va a tener Aaster Day? Eso me pregunta yo. 18. ¿18? Claro, no, lo más raro, ¿no? 18. 12 en emisión y luego va a tener como 6 especiales en una cadena televisiva que va a hacer como hicieron con Relive, que hicieron como al final 4 episodios. Vale, sí, sí. Vale, es que es lo que tenía aquí en MyAnimeList y dije, pues... Pues vale. La que no son oba iniciales, es el final de la obra. Pues no sé cómo lo van a hacer, la verdad. Qué raro. No sé. A ver si lo hacen a su manera, pues mejor, ¿no? Porque si va a ser algo raro, pues... Pero bueno, ya veremos. ¿Y alguna cosa más que comentar de la serie? Bueno, pues que viene del estudio que hay detrás, es Dogakobo. Que me gusta mucho, que me sorprendió de primera, que Dogakobo se pusiera a adaptar esta obra. Porque Dogakobo es un estudio que sigo de cerca porque produce muchas de mis placeres culpables que son chicas monas haciendo cosas chicas monas. Me gustan ese tipo de series, me parece muy cuca de verlas. ¿Cómo cuál? ¿Cómo se llama? La de Umaru, Umaru es suya, New Game, la última que fue Quaisuru Asteroid. Ah, también tiene la del gimnasio. El dumbbell también. Y me sorprendió de primeras que este estudio saliera de su zona de confort y de qué manera. Adaptando una obra desde una perspectiva, como ha dicho DC antes, más adulta. Y impregnando todo lo que nos ha demostrado antes. Un rollo de Dogakobo siempre se ha empezado mucho en el movimiento de personajes y tal. Y ahora lo está utilizando aquí en Yesterday de una manera espectacular. Como estamos hablando de tanto entender las personalidades de los personajes y tal. Y es un aspecto que quería comentar. Esta temporada también está haciendo, bueno, se ha cancelado, la de la pesca. Hay un anime de chicas monas haciendo pesca. Que también es de ellos. Pero eso, destacar eso. Que salida es una forma de su zona de confort. Creo que la siguiente temporada también tiene otro anime Dogakobo saliendo de su zona de confort. Que ha dado toda una novela de no sé qué de Ikebukuro o algo así. No sé de quién va. Pero creo que sale también de su confort de chicas monas haciendo cosas chicas monas. Y me mola que den ese paso porque es un estudio que sigo de bastante cerca por eso. Y quería comentar lo que me mola Dogakobo y que mola que un estudio salga de lo habitual. Pues bueno, si os parece lo dejamos aquí. Y lo he dicho, un anime bastante recomendable. El último tema del podcast de hoy es hablar un poco sobre nuestras experiencias con personas que son ajenas al anime. Y cuando le hemos propuesto ver alguna serie o ver alguna peli. Si os parece, voy a empezar yo porque a mi mujer no le gusta el anime. Y claro, yo la esfuerzo. Vamos a ver tal serie, tal, cual. Y lo curioso es que cuando se pone a ver series de anime le gustan. O sea, al menos las que yo le he puesto. Ha visto tres o cuatro, ¿vale? Ha visto la de... no recuerdo cuál era el nombre en japonés. Desaparecido. ¿Cómo se llamaba en japonés? Ereiz. 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 Sí, le gustó un montón. Y de hecho siempre me está preguntando, bueno, y esto tiene segunda temporada, tal, cual. Y... Es que para alguien que no ha visto anime, cuando vea los capítulos de cuando sube de piso o cuando le hieren, eso tiene que ser súper brutal para una persona que no está acostumbrada. Le daba, le dio mucha penita, pero le gustó. Y... Y Beastars, que según ella dice que es la serie que más le ha gustado de anime que ha visto. Los furros. A ver quién le gustan los furros. Pero... Pero... Una de las cosas que me llama la atención es que yo muchas veces le digo... Porque a ella le encantan las series de televisión, le encantan. O sea, ve un montón de series de televisión. Pero claro, yo le digo, joder, que hay un montón de animes de cualquier temática. Dime un tema y te busco un anime y lo vemos. Pero siempre dice, no, yo anime no quiero ver, tal, cual, eh. No, eh. Y yo creo que tiene la cosa de que son dibujos animados. Y yo siempre le digo eso. Digo, es que no lo ves porque son dibujos animados. Digo, pero... Eh... Si te gusta este tipo de series, yo te puedo contar un anime que sea parecido. Y es muy cabezota. O sea, es como que la tengo que convencer y tal, y casi, casi obligarla, ¿no? Sí, sí. Te entiendo. Eh... A mí, como te dije antes, como te comenté, yo a mi pareja, pues no consume anime ni manga. Pero bueno, siempre no es como tu mujer, que es cabezota, sino... Si yo le digo, ¿te apetece ver una peli de anime? ¿Qué le digo yo? A Silent Boy vimos la teoría. Tampoco va a decir que sea cabezota. Simplemente que... Sí, sí, que le cuesta un poquillo. No está muy por la labo. A ver, claro. Luego también es eso. Mi pareja al contrario es como que... Le quiere. O sea, no es que la apasione, pero siempre... Si digo, vamos a ver este anime, pues... Como que tiene ilusión por verlo. Y después, pues... Le suele gustar, la verdad. No es una persona que por ella misma vaya a buscar una serie o se ponga a verla, pero que no se queja a la hora de si ponga cualquier anime o cualquier película así de animación que me vaya a protestar. Entonces, yo ahí estoy bastante contento con que sea así. Y aparte de ella, pues también tengo a mi primo o a mi hermana. Bueno, mi hermana ya es una friki, pero... Cuando no lo era, pues también ponía muchas películas, anime. Y con mi primo igual. A mi primo le encanta Your Name. O sea, la vio. Y ahora... Bueno, la vio antes que yo. Y ahora él fue el que me la puso a mí. Entonces, como que... Al principio era... Como que no se esperaba nada de ese tipo de películas. Y después como que la ha sorprendido y ya es como muy fan de Makoto Shinkai. Aunque no es una persona que ve anime normalmente. Yo creo que aquí, para... Ver a alguien que no ve el anime, la vieja un fiable es Ghibli. Ghibli no se posee a mi madre, sobre todo, que mi madre es... Oye, mamá, ¿quieres ver...? No me gusta. Mamá, ¿no la has visto? No me gusta. Pues nada. Y las pelis de Ghibli no le pega... No le pone pega ninguna. No sé por qué asemeja a la estética con Heidi y Marco, que es de su época. No lo sé. Pero Ghibli siempre ha sido la excepción aquí en mi casa. Con mis hermanos no. Con mis hermanos no es un día de... Le dije, venga, vamos a ver el ataque a los titanes. Me puse a mis hermanos chiquitillos a ver los titanes. Los niños ahí, todo pequeñitos flipándolos. Pero eso, en casa Ghibli siempre ha sido la excepción. Vimos Totoro, vimos la tumba de los luciérnagas. Acabado la peli. Ay, qué triste, qué triste, Mari. En mi casa todo el mundo. Y no sé. Sé que siempre, si voy a poner una peli de Ghibli en casa, se va a ver. Y eso es como... Es reconfortante. Lo intento con más cosas, que no sale bien nunca. Pero está ahí. Y luego tengo una anécdota curiosa. Bueno, curiosa. A mí yo la recuerdo entrañable, ¿no? En su época de instituto. En mi época de instituto podía estar lejos, ¿no? Pero recuerdo que uno... Un tiempo estuve al lado sentado de la típica choni de instituto. 14 años. La identificamos. Sí, sí. Por alguna razón, pues llegamos a cogenar, nos hicimos amigos. Un fricazo de 3 a 4, que soy yo con una choni. El panorama. Esto va para anime. Eso estoy a decir. Y le dije... No sé si se lo dije yo, me lo dije ella, de ver una serie. Y ahí fui yo, claro. Yo era el típico en esa época. Me pilló a mí, que me tragaba de todo absolutamente todo. Todo me gustaba. Y... En su día hasta me gustaba Mayoyga. O sea, imaginaos. ¡Oh, my God! Imaginaos en mi vida, en plan... Yo diciendo... Bueno, Mayoyga tampoco está tan mala. Y en ese momento... Lo bueno que hubiera sido recomendarle... Yo qué sé, cosas... Ir a los seguros. Rollo de Death Note. Quizá, Attack of the Titanes. Que le recomendé en ese momento. El que era mi anime favorito. Digo, hostia, este anime es flipando. Le recomendé Toradora. En ese momento. A una choni de 3 al cuarto. Se vio el primer episodio. No ha salido bien. Pero recuerdo... Recuerdo esa escena como más contrañable. En plan... Hostia, pues... Llegué a ver una choni. Un anime romántico. Típico de... No sé. Lo tengo ahí como recuerdo. Es un buen guión para un anime, de verdad. Sí, sí. Tengo ahí un recuerdo muy bonito. Y lo quería comentar. No ha salido bien, pero... Toradora... Yo creo que tiene el potencial para gustarle. Sí, bueno... Yo no sé cómo lo vio. O sea, a mí me gusta mucho Toradora. Pero me iba comentando el capítulo. Y era en plan... Me decía cosas y confundía hasta la madre del Ryuji con la propia Taiga. Yo no sé cómo estaba viendo el episodio. Estaba viendo con la pantalla al revés. Yo qué sé. Pero no sé. Lo tengo como una anécdota entrañable ahí. Yo la verdad es que no veo mucho anime con gente que no le guste. De hecho, mis padres se niegan a ver anime conmigo. Pero también se niegan a ver películas coreanas conmigo. Entonces, pues ya me rindo. Pero a ver, cosas que he ido a ver. Sobre todo películas. En plan series sí que no he visto como tal. He visto películas porque con mis amigos tenemos una rotación y cada vez cada uno va poniendo una película. Y yo pues creo que las tres primeras veces puse películas de anime. Porque... Porque no, ¿sabes? Que les puse el viaje de Chihiro. Que obviamente pues... Me tiene que gustar a todo el mundo. Después le puse el Luu Over the World. De Yuasa. Que es una experiencia interesante. O sea, a mí me gusta. Pues la verdad es que en general... Yuasa... Es maravilloso. Pues les puse el Luu Over the World. Y se quedó la película como la película de las vampis sirenas. Cuando la veáis sabréis por qué. Es que es muy random una película. O sea, de verdad. Y después también fuimos a ver al cine los chicos del mar. Sí, sí. Children of the Sea. Sí, Children of the Sea. Que pues no nos gustó excesivamente. A mí tampoco. Y creo que llevar a gente que no ve anime normalmente a ver eso tampoco. Es muy recomendable. Y no sé. Con otros amigos fuimos a ver otra de Yuasa. Que era The Night is Short. Welcome Girl. Es la primera película que vi de Yuasa que me flipó. Pero claro. Fui con una amiga que no suele ver anime. Y con un amigo que bueno, que le gusta el anime. Pero ya está. Claro. Tú ves eso. Y no sabes qué vas a ver, ¿no? Y acabas la película y tampoco te queda muy claro que has visto. Pero no sé. Fue una experiencia muy guay. Y después también fuimos a ver el live action de Tokyo Ghoul. Maravilloso. La verdad es que... No, no. O sea, no es broma. Es mucho mejor que el anime. No lo he visto tampoco. No. O sea, vale la pena. O sea, yo os lo digo ahora sin coña. El live action de Tokyo Ghoul es bueno. Y no sé. Es que no tengo experiencias tan poco graciosas ni nada. Porque son películas que he ido poniendo que han gustado. Más o menos. Entonces, pues eso. Menos mis padres que pasan de mí. En general la gente no tiene reparo a mi alrededor de ver películas de anime. O sea, que está guay, ¿no? Que se hayan dejado de las tonterías de... Son dibujitos. No, por ejemplo. Las películas de Ghibli sí que le gustan mucho a mi mujer. Y de hecho, la primera que le puse fue Totoro. Y le gustó tanto que le dio el venazo que decía que se quería tatuar a Totoro. O sea, fue como plan... No, me quiero tatuar la escena de Totoro con la niña aquí en la barriga. Me la quiero tatuar aquí en el brazo. Tal y cual. Digo, bueno, espérate. No pases de cero a cien ahora. Pero me hizo... Mira, hace poco me hizo... Bueno, hace poco. El otro día viendo la de Yesterday. Me hizo un comentario. Pensándolo yo dije, coño, pues mira, en parte tienes razón. Porque me dice... Me preguntó. Ah, ¿de qué va esta serie? Y le conté un poco, ¿no? De qué iba. Y me dice, tú eso lo ves porque es un anime. Dice, yo te digo que eso... Que veamos una serie que trata sobre ese tema. Y me dice que no. Y digo, sí, pues mira, seguramente sí es verdad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero es que también son solo 20 minutos. Claro. No, son solo 20 minutos. Y también, claro, yo le dije, digo, bueno, pero es que aquí también tienes que contar que ya no solo es por ver la serie y tal, sino la animación, el arte, el no sé qué, el no sé cuánto. Pero lo pensé y dije, la verdad es que tiene razón. Hay cada cosa que me he visto que seguramente no llega a ser un anime y me dicen que es una serie de imagen real y no la veo. Claro. Yo pasé el otro día mi MyAnime List y hay cosas que desearían no haber visto nunca. Y que si fueran de personas reales no hubiera tocado ni con un mano. Claro. Es que es muy turbia, es una imagen real. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Tampoco es un tema que se pueda desarrollar mucho más. Y pasamos a hacer nuestras recomendaciones que siempre hacemos al final del podcast. Voy a empezar yo, si os parece. Yo me he recomendado un manga que me acabo de leer y que ha publicado Tiberry hace poquito, que es Suni Suni Ann, que no sé si lo conocéis. Pero es un manga que me ha gustado un montón. Tiene un dibujo también de estos peculiares que ahí me gustan. Voy a enseñar un poquito así, a ver si se ve. ¿De Miki Yamamoto? Sí. Y realmente es como una especie de road movie, ¿vale? Ann, que es como la protagonista, aunque casi que no diría que es la protagonista. Es como el hilo conductor de la historia. Es una chica que es un alma libre. Vive en su coche, bebe vino en el capó, se ducha en la gasolinera y es feliz haciendo eso, ¿no? Y se prostituye cuando le apetece para pagarse sus cosas. Y digamos que al final la historia, que tampoco es que tenga una trama así muy compleja, sino básicamente utiliza a Ann para mostrarnos ciertos personajes que acabarán conectados o relacionados con ella. Y al final es una historia un poco sobre eso, sobre la libertad, encontrar la libertad y el sentido de tu vida por ti mismo. Y digamos también un poco reivindicar el salirte un poco de las normas, ¿no? Y de lo que la gente quiere que hagas o lo que la gente espera de ti. Está muy bien. Es de Actiberry y creo que cuesta 14,95. Que tampoco lo han puesto muy caro comparado con otros mangas que ellos publican. Y la verdad es que os lo recomiendo. Me ha gustado mucho. Vale. Yo hoy traigo un manga de tomo único que, sinceramente, no me acuerdo si lo he recomendado de aquí o no. Eso suele pasar. Pero se llama Hobgoblin. Que va de... Luego te diré el nombre para ahí. Sí, lo pongo. Va de... Juega un poco con ese contraste de inocencia con niños y tal. Con cosas muy turbias. Y eso va de... De una niña que vive en el bosque con una bruja. Y esta bruja, pues, es como... El pueblo, pues, es rollo... La bruja del bosque. Típica bruja de que te come... Que vas y te come y tal. Y es... Sinceramente, la historia no es lo más interesante del manga. Pero me mola mucho ese tono que tiene. Ese tono que juega con el punto de vista de la niña, ¿no? Que vive con esta bruja que es asquerosa. Es una hija de puta. Y me gusta mucho el contraste. Cómo juega con eso. Y tiene momentos muy turbios. Y también muy cucos con la niña. Y eso. No recuerdo bien bien la historia. Ya digo que no es maravillosa. Pero sí me gusta mucho el contraste. Y creo que es bastante interesante de leer. Así que es un tromito único. Y que recomiendo bastante porque eso es interesante. Pues... Venga. Ahora me toca a mí. Yo voy a recomendar un manga que leí hace bastante tiempo. Porque estaba mirando qué recomendar y no sabía. Y este se llama Saotome Senshu. Que es un shonen de comedia, un poco de echi y deporte. Sobre una chica así bastante con abdominales. Que practica poseo. Y está enamorado de un chico promedio que no tiene mucho éxito. Y este pues le rechaza. Algo que... Ella se queda súper impactada diciendo. Cómo este tío... Y es porque tiene miedo a ser golpeado por los fans de ella. Porque ella es bastante famosa en el instituto. Por practicar poseo. Y por... Que es como... No sé si era... Que estaba casi... Para aspirar al título. Y este chico le gusta bastante el boxeo también. Entonces se convierte como en su entrenador. Y empieza ahí como a... Tener mucha más cercanía con ella. Y... Como que al estar tan cercano. Pues ya... Como que nadie sospecha de esa relación. Y nada. Es un chone muy rápido de leer. Que a mí personalmente se me hizo muy ameno. Y que... Tiene un dibujo también bastante peculiar. Pero sí. Lo recomiendo. Está muy bien. Vale. Yo no sé si lo habéis recomendado ya. No estoy segura. Pero bueno. Es un manga que está trayendo Norma. Que además la edición es súper bonita. Eh... Siguen... Sí, espérate que nunca me equivoqué. Sigue las nubes al nor-noroeste. Que es de Akirien. De la autora de Run y el mundo gris. Que... Bueno... Run es de Tomodomo. Pero... Sigue las nubes al nor-noroeste. Es de Norma. Y bueno. La historia sigue a... Al protagonista. Que no me acuerdo el nombre. Eh... Kei Miyama. Se llama. Y... Es un chico de los recados. O sea, sinceramente. Pues le piden que vaya a buscar al perro que se ha perdido por ahí. Pues va a buscarlo. Eh... Tal. No sé qué. Es un slice of life. Eh... Y... No más. Y... Pues bueno. Eh... Va de su vida en Islandia. Y... La gracia un poco es que él tiene como un poder. Que es que puede entender las emociones y los pensamientos de las cosas mecánicas. Por ejemplo. Puede hablar con su coche. Eh... Y es muy guay porque el primer tomo te deja con un cliffhanger de la hostia. En plan... Buah. Se viene marrón de lo gordo. En plan... Esto es un slice of life. Pero se va a complicar, ¿no? Y en cambio el segundo tomo es maravilloso. Que a mí me gustó mucho más que el primero. Eh... Que es literalmente lo que yo esperaba que fuera este manga. Que es... Vamos a pasear por Islandia. Y ya está. Porque un amigo suyo va a Islandia. Y le van... Y le enseña la isla. En plan los sitios más bonitos. Eh... Más simbólicos. Y no sé. Me gustó mucho. Porque es que además el dibujo de Akiri es... Impresionante. O sea... Es de los mejores dibujos que hay. Y entonces pues aprecias todo muchísimo más. No sé. La historia seguramente en el tercero retomará un poco el cliffhanger del primer volumen. Pero que yo estoy muy contenta. Porque... Es flipante. Y eso. Que... Creo que la periodicidad es una caca. Pero... Es que en Japón van por el cuarto tomo. O sea... No hay mucho más. Entonces creo que sale cada tres meses. ¿Qué sucede? A mí Akiri me encanta su dibujo. Pero... Sus historias nunca me terminan de conectar. O sea... Me gusta. Están bien. Pero como que... Siempre voy con unas expectativas más grandes de los que después me encuentro. Me pasé con Ran y este pues leí un poquillo el inicio. Y... Es eso. Me quedo flipando con el dibujo. Me encanta. También tiene una narración visual propia de ella. Pero después me quedo corto con las historias. No... No sé. No terminan de conectar conmigo. Bueno. Bueno pues... Es mi visión solo. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea... Que... Nada. Pues ahí quedan las recomendaciones. Y... Bueno. Nos vamos a despedir. Muchas gracias a los tres por acompañarme aquí en el podcast. A ti. A ti. Espero que Ana se haya encontrado cómoda en su primera participación. Sí. Mucho. La verdad es que sí. Espero una versión muy pesada. Y... Bueno nada. Todos los que nos escucháis o nos veis en YouTube. Pues muchas gracias por estar ahí. Y nada. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.